Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. 31 de agosto del 2019. Hoy vamos a hablar, como ya lo vieron en el título, de dos grupos. El grupo A y el grupo B. ¿Sale? Vamos a hablar un poco más del grupo B por la situación que están viviendo. Primero vamos a hablar del grupo A. Del grupo A, mencionar que sí, que cada estado lleva un proceso completamente distinto, que las cosas se han descontrolado completamente, que han existido eventos para otorgar plazas, no en todos los estados. Recordemos que en algunos estados no se aplicó examen, es el caso de Chiapas, por ejemplo, para educación básica, y la situación está tensa. Efectivamente, ser del grupo A, pues, no hay como beneficios, aunque el mismo, la misma reglas, que aquí tengo el documento, que era las reglas de admisión, mencionaba que si tú eras de los primeros lugares, tendrías prioridad. Realmente la prioridad no es tan, pues, tan útil. ¿Por qué razón? Les voy a poner un ejemplo de muchos de ustedes que están sufriendo, sufriendo esta situación, y que a lo mejor algunos, pues, no conozcan el dato. Resulta que tú llegas a la asignación de plaza y te dicen, hasta este momento existen estas plazas. Y resulta que las plazas que existen están muy lejos de tu domicilio. Tú eres la número uno o el número uno. Y resulta que solamente tienes estas opciones para elegir. Escoges una, que te queda a, que te gusta, cinco horas de tu domicilio, o más tiempo, porque sé de casos que les quedan, pues, mínimo a ocho horas. Bueno. Ellos deben de considerar que ahí van a rentar, en ese espacio, en donde vayan a dar clases, que ahí van a rentar, que van a estar ahí, que van a regresar los fines de semana. Así lo hacen muchos docentes actualmente. Bueno, la vocación es la vocación. Y resulta que después te enteras que el número de prelación ochenta, vamos a poner un ejemplo, el ochenta, encontró una vacante, pues, a la esquina donde tú vivías, en la escuela cercana a tu domicilio. ¿Por qué razón? Pues resulta que después del tiempo, se empezaron a abrir más vacantes, y justo cuando le tocó al ochenta, se abrió la vacante, que está muy cerca de tu domicilio. Así es, así es este proceso, así siempre ha sido. Nunca han tenido como prioridad, los número uno para decir, o los primeros lugares a decir, esta no me conviene, me espero, y cuando se abran más vacantes, volvemos a asistir, y vuelvo a elegir. No, no existe este, esta prioridad. Lo que se sucede en el grupo A es, en el momento en el que te toca, las vacantes que existan, son las que debes de elegir. Si tú no eliges esas vacantes, pues resulta que estás, pues, perdiendo tu oportunidad, y dejando a un lado esta situación. Y lo entiendo, y entiendo esta parte, de que el proceso debe de continuar. Sin embargo, si tú eres el uno, debería de quedarse así, ¿no? Citamos a los primeros cien, porque tenemos cien plazas. Y empezamos, mira, estas son las plazas que tengo, si no te conviene, pues, nos esperamos al siguiente mes, o sea, que cada mes existieran los eventos, porque me queda claro, que cada quince días es muy difícil. Te invitamos al siguiente mes, y van a haber un poco más de vacantes. Si tú eliges, otra vez tú vas a ser el número uno, o el número cinco, porque el número uno ya eligió, el número dos también, y que así se vayan respetando la numeralia. Porque sí que es feo, que tú seas el número uno, y que tengas muy pocas opciones, y resulta que el ochenta, sí tiene la opción que tú querías en su momento. Sí, así está sucediendo, y así ha sucedido los últimos años. Ellos no sé por qué no han cambiado este criterio para asignar o para elegir la vacante, y entiendo que eso amerita que muchos de ustedes se estén quejando en algunos estados. O sea, me queda súper claro. Y entender que los compañeros que vienen en el cuatro, en el cinco, pues, también los afectamos si nosotros, número uno, hacemos el escándalo. ¿Por qué lo digo? Porque vi un video que así sucedió en Michoacán, me parece. Y no solamente ahí. Tenemos esta noticia, ¿no? En Veracruz, docentes prefieren renunciar a plazas que enseñar en zonas rurales de Veracruz. Y entiendo que no es por esta parte de la vocación, sino que dice aquí, no les gusta porque es muy lejos, no es lo que quieren, dice aquí la directora de Recursos Humanos de CEP, pero el mayor índice de deserción se da por la parte de la lejanía, debido a la inseguridad que existe en algunas zonas. Y lo entiendo, a lo mejor hay algunas zonas que son muy inseguras, y hay algunas otras que no te acomodan, pero deberían de acomodar lo máximo posible para que los docentes puedan cubrir. Porque imagínense ahorita los estudiantes que no tienen alumnos, porque están esperando que alguien elija esa vacante. Entonces es muy complicado, me queda claro, pero hasta el momento las reglas son las reglas, son las que tengo. Si te toca justo en ese momento, pues tendrías que elegirla. Y ya después de mínimo dos años, buscar un cambio, que eso es muy difícil, lo sé, pero la mayoría de los docentes están así, van a trabajar súper lejos, y después se pueden acercar poco a poco. Ahora bien, en algunos estados apenas están mandando los correos electrónicos, y le están empezando a hablar. Un ejemplo es aquí en la Ciudad de México, y esto se da por qué razón. ¿Por qué no les hablaron o por qué cancelaron en su momento? Porque resultó que a todos los tenían que basificar, a los docentes que ya tenían considerados como un nombramiento temporal, a ellos ya se les tenía que basificar, y tardaron mucho tiempo en generar este proceso. No sé por qué tienen tantos problemas administrativos, no debería de suceder, ellos ya deberían tener la base de datos de todos los docentes, y rápidamente convocarlos y darles su nombramiento, pero bueno, cada estado, cada situación, pareciera que en algunos lugares seguimos utilizando la ley de lo dejo hasta el final, y que nos pese en todo el proceso, y ya llegará el día en que me lo pidan, y en ese momento lo haré. Y en el momento que llega, pues estamos presionados, tenemos mucha gente, tenemos muchas cosas, y vamos retrasando otras situaciones. Apenas, creo que el 28, empezaron a citar en la Ciudad de México, así que estén atentos a su correo electrónico, ¿sale? Bien, así las cosas en el A, espero que ustedes me digan aquí abajo en los comentarios, si son del grupo A, si ya les asignaron, si ya les mandaron correo, o más o menos que pongan en qué estado, y en qué número van. Obviamente sabemos que en la página de la coordinación, no, perdón, del proyecto Venus, podemos checar cómo va esta parte de las vacantes, pero ustedes díganme, para que los demás compañeros se vayan enterando. Pasemos a los del grupo B. Los del grupo B tienen una situación bien grave, porque recuerdan este, ¿cómo le podríamos llamar? Este oficio, ¿no? Este oficio, número Coordinación Nacional de Servicio Profesional Docente, es el 376-2019, con fecha del primero de agosto. Ya se los había compartido en un video anterior, donde hablábamos específicamente del grupo B, y resulta que aquí dejan claro, aquí no, en la base de datos, los participantes se ubican en dos grupos de ordenamiento, conforme a su puntaje global, grupo A y grupo B. Quienes se ubican en el grupo de ordenamiento A, son susceptibles de asignación de alguna vacante definitiva, o temporal, conforme a la disponibilidad de plazas. También, ser del grupo A, no significa que te va a tocar, también va a depender mucho de cuántas plazas existan, y en qué número te encuentres. Las necesidades del servicio público educativo, y respetando la posición de ordenamientos. Aquellos que se ubican en el grupo de ordenamiento B, no podrán ser sujetos de asignación de plaza vacante definitiva, o temporal. ¿Esto quién lo manda? Pues la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, se lo manda a cada una de las coordinaciones estatales, y la coordinación estatal no le queda de otra más que respetar este lineamiento. Aunque ellos ya tenían, porque salieron los criterios específicos, salieron los lineamientos específicos, aunque ellos ya tenían esos documentos, como tal no especificaban nada del grupo A y del grupo B, ahí hacían mención un poquito de que las vacantes que llegaran a sobrar, se podrían cubrir con aquellos docentes que cubrieran el perfil. Pues bueno, eso se acabó, y dice la Coordinación, ¿saben qué? El grupo B sigue siendo, aunque se supone, se supone que este gobierno empezaba a decir que los no idóneos, que los insuficientes ya no existían, pues no, ahora ya no existe la palabra no idóneo, ya no existe la palabra insuficiente, pero ahora soy grupo B, y ser del grupo B significa que no me van a dar ningún nombramiento. En la mayoría de los estados están rechazando a las personas que son del grupo B, o que tenían un interinato, un nombramiento temporal, o que ya empezaron a trabajar, o que llevaron documentos porque los propusieron, y resulta que checaron la lista, o teclearon su nombre, y se dieron cuenta que son del grupo B, y están rechazando sus papeles. Sí, en la mayoría de los estados está sucediendo, pero yo no entiendo, lo que yo no entiendo es lo que sucede en cada uno de los estados, porque de pronto llega a Guanajuato, y manda este mensaje, y dice aquí que se les invita al evento público de asignación de plazas docentes, mismo que se lleve a cabo el 19 de agosto, o que se llevó a cabo el 19 de agosto, y se invitó a todos los docentes del grupo B, está muy extraño, al parecer, la verdad no sé, espero que ustedes me puedan informar, este evento se canceló, pero, pues, ya no entiendo si realmente se les está hablando al grupo B a algunos estados, o de plano no. Yo sé que muchos de ustedes, empezaron a meter la queja, empezaron a decir, yo no estoy de acuerdo con mis resultados, y metieron quejas en cada una de sus coordinaciones estatales, esta por ejemplo, esta coordinación estatal, que es de Chihuahua, mete los documentos, y le regresan los documentos con una respuesta, y la respuesta más o menos es así, porque también ustedes me han compartido las respuestas que les han mandado, y vean, esta ha sido una de las respuestas que les mandaron algunos de ustedes, tengo este documento, este es de Baja California, también aquí nos dice que se mandó a revisión 47 inconformidades, y de esas 47 inconformidades, resulta, no dice a quiénes, pero la coordinación nacional nos dice que, dos aspirantes, no registraron en plataforma, la información concerniente, a la categoría de la escuela de egreso, asimismo, no registraron el tipo de escuela, diez aspirantes, registraron categoría de escuela de egreso, pero no registraron el tipo de escuela, o sea, por esos detallitos, ya te estaba reprobando casi casi, cuatro aspirantes, no finalizaron el proceso de verificación documental, por lo que adicionalmente, no se les consideró el curso, ok, después, 31 aspirantes, no registraron experiencia docente, programas de movilidad, académica, o cursos extracurriculares, y resulta que por esos detalles, por no haber cumplido con uno de los pasos, pues ya básicamente estaba reprobado, casi casi es lo que están diciendo, en Baja California, y supongo que lo mismo les dijeron en Chihuahua, y en cada uno de los estados, donde ustedes hayan metido, algún reclamo, o sea, básicamente lo que les había dicho en un principio, aunque tú metas reclamo, pues te la pellizcas, porque no va a haber modificación de los resultados, ok, y después encontramos, después me llega esta parte, no hablamos del grupo B, ¿por qué del grupo B? porque la coordinación estatal del servicio profesional docente, del estado de México, y que les compartí un video, porque ellos mismos lo dijeron en un, en vivo que ellos realizaron, aquí vean, voy a hacerle un zoom, porque aquí lo tengo revisando, en verdad yo estoy ahí, revise, 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 revise cosas, para los del grupo B, sólo hasta el término del grupo A, se podrá llamar, para cubrir las plazas temporales, que señalen los lineamientos, ok, en educación básica, te sugerimos las reglas para la asignación, ese detalle lo pone, la coordinación estatal del servicio profesional docente, hace, aquí está, hace dos semanas, lunes 12 de agosto, aunque ya había salido, este, pues estos lineamientos, o este, este documento, este documento, aunque ya había salido, porque tiene fecha, del primero de agosto, ellos todavía, el día 12 de agosto, aquí está la respuesta, aquí tenemos la fecha, 12 de agosto del 2019, a las 3.26, colocan que a los del grupo B, sí les van a entregar algo, pero, despuésito de eso, alguien le escribe por mensaje, y ellos responden por medio de este mensaje, grupo B en educación básica, días después de la publicación, de las reglas para la asignación de plazas, para la educación básica, la coordinación nacional, envió mediante un oficio, que es el que les mostré, donde señala lo siguiente, quienes se ubican en el grupo de ordenamiento A, son susceptibles de asignación de alguna vacante definitiva o temporal, conforme a la disponibilidad de plazas, las necesidades del servicio educativo, y respetando la posición de ordenamiento, aquellos que se ubican en el grupo de ordenamiento B, no podrán ser sujetos de asignación de plaza vacante, definitiva o temporal, entonces, ¿a qué estamos jugando? Primero, me dicen una cosa, y a los cinco minutos, me cambian la jugada, y me dicen que no, que siempre no, y que gracias por participar, y que participemos, el próximo año, próximo año, porque ya vienen las reglas del juego también, más o menos, el 12 de septiembre, ya salen las nuevas reglas del juego, entonces, no se entiende, qué está sucediendo, y a dónde quejarnos, eso es lo peor, en dónde yo meto mi queja, para exigir, que se respete, lo que se ha dicho, y lo que ha dicho el presidente, de que no se va a vulnerar, y que no se nos va a tachar, como burros, como no aptos, o, como del grupo B, y que teníamos, al menos, esa oportunidad, de cubrir, alguna vacante temporal, tampoco estamos pidiendo la definitiva, porque las reglas eran claras, si efectivamente, reprobé, no me han dicho, en qué debo de mejorar, ¿por qué? porque me dan un resultado medio extraño, un resultado global, no me lo dan por cada apartado, me queda claro que reprobé, pero, si existe la vacante, déjenmela cubrir, aunque sea, una parte del ciclo escolar, pues no, resulta que no existe, sin embargo, les voy a dar, un lugar, donde podemos, tratar de meter una queja, o meter ahí, entre todos, o los del grupo B, o los del grupo A, su inconformidad, porque yo no encuentro, ningún otro espacio, ya lo hicimos, por redes sociales, ya le escribimos, al secretario de educación, yo ya le pedí, una entrevista, bueno, hemos hecho, muchísimas cosas, ¿qué podemos hacer? vamos aquí, miren, esta es la página de la CEP, sale, www.gov.mx.com diagonal CEP, en la parte de abajo, aquí vean, contacto, sale, dice aquí, ingresa tu petición aquí, dice petición, ok, entonces, le doy click, vean, vamos a darle click, dice que estamos saliendo de aquí, bien, y me lleva, a esta nueva página, tardo un poquito en cargar, pero me lleva a esta página, dice arriba, inicio, contacto ciudadano, contacto ciudadano, yo les voy a dejar aquí la liga, para que los lleve directamente aquí, si nos pines datos, datos generales, de la persona física, cur, digo, los que tienen asterisco, son los que debemos de llenar más, nombre, apellido, este, sexo, correo electrónico, código postal, bueno, todo lo aparte del domicilio, motivo, y subtema, tema, vamos a darle click aquí, y vean como se abre, una serie de temáticas, ok, yo colocaría, yo, Jaime Mendoza, podría poner la parte de empleo, o la parte docente, ustedes van a decidir, lean esta parte de las temas, o convocatoria, acoso escolar, accidentes, abuso de la autoridad, creo que yo pondría más la parte de docente, docente, me piden un subtema, ok, miren, asignación personal docente, y aquí escribo yo mi asunto, obviamente, la situación es variada, si ustedes son del grupo B, podrían colocar aquí, actualmente, participé en el proceso de admisión, no me desglosaron mis resultados, espero que me los puedan hacer llegar, de manera, pues específica, para poder, este, desarrollar, donde, aquellos donde salí mal, y esperamos que por ser parte del grupo B, nos permitan cubrir, aunque sea una vacante temporal, como se ha mencionado actualmente, bueno, ustedes aquí le pueden escribir, como, pues se han sentido, por el proceso, y esperemos que ya le lleguen, ahora sí, directamente, al secretario de educación, porque a lo mejor, el secretario de educación, no está enterado de la problemática, tal vez, voy a mencionarlo así, y la coordinación nacional, pues bueno, está jugando sus cartas, también nos podemos basar, en lo que dice, esta parte, no, esta parte no es, es este documento, que son los criterios específicos, y en un apartado dice, para el personal, que obtuvo resultado de no idóneo, o insuficiente, en los procesos de servicio profesional docente, estos conceptos, dejan de tener, efectos respecto a la admisión, si es así, que ya el no idóneo, ya no existe, entonces, por qué razón, el grupo D, el grupo B, parece similar, al no idóneo, ok, ahí ya les paso el tip, por si ustedes quieren meter, este, pues, su queja, su, su opinión, ok, porque si actualmente, por ser del grupo B, no van a poder cubrir vacante, creo que no es en todos los estados, espero que ustedes me digan aquí, en qué estados, si están aceptando al grupo B, pero la mayoría, que me ha enviado correo, o que me ha enviado mensaje, me dice, maestro, ya había dejado mis papeles, en una escuela, metieron mis papeles, y, lo votaron, debido a que estoy en el grupo B, así que, no sean malos, escríbanme en los comentarios, en qué estados, están aceptando los del grupo B, y, los veo el día domingo, el día de mañana domingo, para platicar de, eh, un poquito más, en un en vivo, eh, me voy a conectar a las 7 de la, de la tarde noche, hora, obviamente del centro, para platicar con ustedes, sale, eso sería todo por el video del día de hoy, espero les haya gustado la información, también los del grupo A, aquí pueden colocar su mensaje, denle like al video, en la descripción del video, voy a dejar esta liga, suscríbanse al canal, compártanlo con sus compañeros, y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches, y buenas madrugadas, bye. Muchas gracias por haber visto este video, te recuerdo que puedes suscribirte al canal, apretando este botoncito rojo, que dice suscribirse, y activen la campanita, para recibir todas las notificaciones, en su correo electrónico, dale me gusta al video, y compártelo en todas tus redes sociales, así mismo, te dejo las mías, estas son mis redes sociales, por si gustas pasar a saludar, dejarme un lindo comentario, o simplemente seguirme, por último, y no menos importante, aquí alrededor, te dejo diferentes videos, con temáticas que te pueden interesar, solo dale click, y mantente informado, cuídate mucho, bye.